Gracias compañero, buenas tardes, así es, la Asociación Hondureña de Pacientes Oncológicos aquí en San Pedro Sula está pidiendo a las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social que por favor se amplíen las salas de estas, donde reciben los tratamientos, ya que pues es muy poco el espacio y a raíz de esta pandemia pues corren mayor peligro. En este momento con don Luis Girón, quien nos amplía esta información, ¿cuáles son las peticiones y cómo han estado en las atenciones hasta el momento aquí en San Pedro? Ok, la petición desde hace más de dos años se viene exigiendo una ampliación al área de oncología, actualmente el departamento de la sala de aplicación solo cuenta con siete sillas para aplicar quimioterapia, tenemos dos consultorios médicos y cuatro oncólogos que atienden dos por la mañana y dos por la tarde, en condiciones el consultorio de ellos es prácticamente una bodega. La sala de oncología en la actualidad, bueno, solo se están utilizando cuatro sillas porque debe existir una distancia entre pacientes y es por eso que le exigimos de manera inmediata a la junta interventora que nos coloque en un espacio un poco más amplio donde los pacientes, los médicos y las enfermeras puedan contar con las medidas de bioseguridad porque actualmente no se cuenta ni con material de aseo en el área de oncología. Como pueden ver en las imágenes, obviamente hay aglomeración de personas, no se cuenta con condiciones adecuadas para que ellos puedan permanecer, los pacientes con cáncer están bajos de defensa, es bien vulnerable y propensos a que puedan adquirir la enfermedad del coronavirus. Usted me dice que actualmente a raíz de esta pandemia solamente cuatro personas diariamente pueden recibir esta atención y cuántas son las personas que necesitan estar yendo a estos tratamientos? Bueno, existe una programación, verdad, que gracias a Dios en eso sí no podemos decir de que no se ha dejado de atender, pero el tiempo de espera del paciente es mayor porque si normalmente se atienden siete en el primer ciclo, creo que hacen tres ciclos diarios, actualmente de repente solo se están haciendo dos. En cada aplicación o en cada ciclo solo se atienden cuatro personas, están las aplicaciones, gracias a Dios sí se están cubriendo en este momento. Hasta el momento no tenemos quejas de desabastecimiento de medicinas, pero sí le pedimos a la Junta Interventora que nos garantice que sí va a haber abastecimiento de medicamentos para que los pacientes no se vean afectados con la interrupción de su tratamiento. Y es que ustedes tienen la preocupación también del hecho de que esta pandemia con las aglomeraciones, ustedes son vulnerables a raíz de esta situación. La Organización Mundial de la Salud lo dice, pues la aglomeración de personas, de hecho por eso estamos con un toque de queda, el gobierno está velando porque las personas no estemos en la calle y los pacientes, bueno, en la aglomeración de personas que existe y el espacio tan reducido, el riesgo es bien latente. Gracias a Dios, de momento no tenemos información de que haya algún paciente con cáncer con el coronavirus, pero lo que queremos es evitar eso. Muchas gracias a don Luis Girón y él ya ha sido puntual que pide a las autoridades del Seguro Social pues que se les pueda tener una sala para estos tratamientos más amplia y así poder evitar que haya un contagio de COVID-19 con estos pacientes. Gracias desde San Pedro Sula, retorno con ustedes a los estudios.